Hola, muy buenas a todos. Estamos hoy en un nuevo episodio de la campaña de World Race Championship 8. Hoy empezamos con una prueba de constructor. Después creo que de las pruebas aleatorias tenemos una de condiciones extremas, que va a estar bastante entretenida. Y la última será un rally, el de Córcega, en concreto. Vamos a ver el tiempo que da porque estoy viendo que la distancia de esta etapa son 15,61 km. La etapa más larga que he hecho hasta el momento, sin ninguna duda. Así que vamos a ver. Ah, vale, es la etapa esta larga, pero... Arriba a la derecha veis el tiempo que me van. Es un coche del VRC, no de los Junior, que estoy llevando hasta ahora y se nota un montón la potencia, la diferencia. Aparte del control, al ser tracción a las cuatro ruedas y no delanteras se nota el manejo. A la izquierda y derecha 5, se cierra. A cuidado, izquierda 4, sigue sobre cima. A derecha 4, corte pequeño. A izquierda 4, corta en cruce, 100. A izquierda 4, corta en cruce. A izquierda 5, sin corte freno. A izquierda 3, sigue derecha 4, a horquilla izquierda corte, 30. A izquierda 4, corta en cruce. A izquierda 4, corta en cruce. A izquierda 4, a derecha 5, 100. A izquierda 4, a derecha 5, 100. Sigue al medio, salto sobre cima, 80. A derecha 5, larga, sigue. A izquierda 4, freno a chican, derecha pates en cruce. Para izquierda a fondo e izquierda 6, se estrecha, barrera dentro. No he podido evitar el barril. A derecha 4, se estrecha, abierta, larga. A izquierda 6. Y derecha 6, larga, 100. Cuidado, derecha 2, sin corte. A izquierda 3, abierta. Vale, había que llegar hasta ahí. Ahora había que llegar hasta el 49%, por lo que veo. Que está ahí marcado en medio. Y hemos llegado hasta el 88%, así que bastante bien, la verdad. Subimos de nivel, con la experiencia, justo. Y reputación con 4, más 23. No sé por qué me pone que me había bajado. Pone moral, menos 2. Si lo he hecho bien, ¿no? Pero bueno. Vale, pues nada. Igual es reputación con 4 en la categoría VRC. Y el que estoy haciendo ahora es en la categoría Union. Y son diferentes reputaciones, puede ser. No me extrañaría. Así que nada, tienes puntos de I más D disponibles. Y vamos a ir al siguiente... Evento directamente. Condiciones extremas. Que va a ser de noche, con nubosidad, tormenta... Y coche estropeado. Veo que siempre los de condiciones extremas... Iba a decir son parecidos, pero no, literalmente son lo mismo. Las mismas condiciones. Aunque creo que ahora el coche está estropeado diferente. Y son 40 segundos, así que vamos a ver hasta dónde llegamos. Que no se ve nada, ¿eh? Por eso, con la nubosidad de noche. Ah, he tocado el... El límite del barranco lo he tocado. Por eso lo he derrapado. Vale, está aquí la meta. Uf, madre mía. Me ha quedado poco tiempo, ¿eh? Diría que 4 o 5 segundos. A ver, era una buena diferencia. Pero... No me ha gustado el derrape que he metido ahí al borde del barranco. Aún así se puede controlar bien, que me gusta. O sea, cuando se hacen trompos se puede controlar bien. En plan eso, que pierdes un poco una rueda en el suelo. En cambio, en los saltos es imposible. O sea, si pierdes el coche en un salto... Adiós. Vamos a ver un momento los puntos de I más D. Que me dicen que tengo. Y ahora vamos a por el Rally de Córcega. A ver, lo tenemos por aquí. Recompensas del evento... ¿Cuántos puntos tengo? Creo que lo pone en medio, 1. Es el número ese. Entonces, podríamos poner... Conseguir una ventaja al final del evento. En meteorólogo también lo podemos mejorar. Pronóstico meteorológico. Aumenta el número de periodos en el parque meteorológico para cada etapa. De 1 a 2. Y después sería de 2 a 3. No me parece muy útil. Aumenta la cantidad de eventos disponibles. Bueno, este es bastante útil. Y mientras más eventos puedo hacer, mejor. Este es la fatiga nada. Velocidad de reparación. Director financiero reduce los costes. E incrementa el dinero ganado en los eventos. Podríamos hacer este. En los costes. No sé. Primero el de ese. Y después haré el de más eventos. Yo creo que con eso iría bien. El de arriba que se puede hacer el lila... No me mola mucho. Entonces, mecánico. De momento paso. Y voy a hacer el director financiero. Es bastante mejor este. En la derecha. Si cogemos este. Salario total 7.600. Que se los tengo que pagar al final de cada rally. Si no me equivoco. El correo de momento no les tengo que pagar nada. Aquí me sale alerta porque no he cogido mecánico. No lo pienso hacer. Y objetivos tenemos una nueva, creo. No caer por debajo de 25.000 dólares durante 4 semanas. Vale. Y este es el de no utilizar los duros. Que me tendré que fijar ahora en el rally. De Córcega. No coger los neumáticos duros. Y con eso me llevaría esa bonificación. Que me vendrá bien para pagarles. Vale. Pues ya estamos en Córcega. En Córcega. Dos días. Tenemos etapas especiales dos. Y después una etapa especial. Y la otra es PS. Vale. A ver. Neumáticos. Asfalto seco blando. Vale. Vamos a ir con ese. Mientras no sea duro. Yo lo dejo tal cual. Como está. Vamos a ver que tal el rally este. Pasamos de la nieve. Al verano de Córcega. Vamos allá. Como dije en el de. En el rally de Suecia. En las etapas que son de prueba. Si que puedo ir hablando. Porque no hay copiloto. Pero en los rallies. Vamos a escuchar al copiloto. Que es lo importante. Y así no da lío. 50. Y cuidado. Izquierda 5 y sin corte. 40. Izquierda 6 a derecha. 4 corta. 60. Izquierda 4 sin corte. 150. Izquierda 6 y derecha 3. Sigue larga. Freno para recto a derecha sin corte. 40. Derecha a fondo a izquierda. 5 sigue. 30. Cúcer lo he pasado hasta un de lento. Izquierda 4 corta. Izquierda 4 abierta. 150. Freno fuerte para izquierda. 1 se cierra sin corte. 40. Derecha 6. 90. Torquilla derecha. 40. Izquierda 6. Se cierra. 4 corta. A derecha 3 sin corte. 40. Derecha 3 se cierra. Silla izquierda. 3 sin corte. Y derecha 3 sin corte. Izquierda 5 a derecha. A fondo. 60. Derecha 4. Freno a izquierda. 3 abierta sin corte. E izquierda 5 a derecha. Izquierda 3 corta. A izquierda 10. Derecha 4 corta. Izquierda 6. Y cuidado. Izquierda 2. 40. Izquierda 6 corta. Sobre cima para derecha. Derecha 4 corta. 30. Derecha 4 corta. Izquierda 3 abierta sin corte. 30. Izquierda 3 abierta sin corte. 40. Izquierda 3. 120. Izquierda 4 corta. Y derecha 5. A izquierda 5 se cierra. 3. Y derecha a fondo. Para derecha 3 sin corte. Abierta larga. Ay, pensaba que lo pasaba sin girar, tío. No me pone que hayan roto abajo a la izquierda, así que perfecto. Derecha 5 se estrecha. Izquierda 5 se estrecha. 50. Derecha 3 a izquierda. 70. Izquierda 4. A derecha 2. Bien. Es que los acantilados de Córcega son una pasada. Izquierda 5 sin corte. Izquierda 5 a derecha 3 sin corte. 90. Izquierda 3 a derecha 4. 60. Izquierda 5 se cierra. 4 a derecha 5. 30. Izquierda 3 se cierra. Izquierda 5 a derecha 5. Izquierda 3 se cierra. Izquierda a fondo silla. Se cierra muro dentro. Por ejemplo, la curva estaba mal. Ponía izquierda cuando era derecha. Izquierda 5. 30. Baches. No sé si el copiloto me ha dicho bien derecha. Creo que sí. Izquierda 3. Derecha 3. Pero que estaba mal era la señal, pero bueno. Y bache a derecha 4. Corta sobre bache. Izquierda 3. 30. Derecha 4. Corta. 30. Izquierda 3. Corta. 40 para meta. Vale. Perfecto. O sea, gráficamente estaba pensando. No será ninguna maravilla. Pero como se ven los acantilados que dices... Hay miedo a acercarse. Está muy guapo. Joder, lo único que... Había reducido la dificultad para no tener una diferencia... O sea, para no estar ahí discutiendo con que... Joder, ahora no gano porque me hostio. Y de golpe... Las diferencias entre dificultades no tienen sentido en este juego. Pues bajas un poco la dificultad. Ganas de 30 segundos. O sea, subes un poco... Y pierdes. Y es como... Bueno... En fin. Vamos con la siguiente etapa... Del primer día. Que es Corsica en línea. 7,60 kilómetros. 20, derecha, 4, a izquierda, 3, larga, se cierra, 100. Izquierda, 5, baches, a derecha, 4, 50. Izquierda, 3, sobre puente. Ahí el bache. Bueno, salgo más o menos bien. El primer tramo ya lo he hecho en rojo seguro. Recto, a derecha, corte, izquierda, 4, corta, 30, baches. Izquierda, 3, corta, 200. Freno para izquierda, 3, abierta, media. A derecha, 3, se cierra, 2, 30. Izquierda, a fondo, se cierra, 3, corta, a derecha, 4, abierta. Izquierda, a fondo, se estrecha, a derecha, 3, se cierra, corta. A izquierda, 2. Ten cuidado. Derecha, 3, a izquierda, a fondo y derecha, a fondo. La roca, se veía venir que me la comía. Pues aún así he hecho en verde el primer sector. Derecha, 5, a izquierda, 3, abierta, sin corte. A izquierda, 5, se cierra, a derecha, 3, a túnel. Y derecha, 4, a izquierda, 6, corta, 50. No me he ido abajo por el árbol. Eso es la realidad. No sé si el árbol hubiese aguantado el golpe. Derecha, 2, abierta, larga, sobre cima. A izquierda, 3, corta, 30. Derecha, 3, corta, sigue sobre cima. A izquierda, 4, corta. A derecha, 4, sigue. A izquierda, 5, a derecha, a fondo. Y derecha, 4, se cierra, 3, larga, 40. A izquierda, 3, muy larga, se cierra. A derecha, 6, corta, encima. A derecha, 6, corta, 20. A freno, fuerte, izquierda, a fondo. Para derecha, 2, larga, se cierra. Y derecha, a fondo, se cierra, 3, 3, 2, 3. En derecha, 2, lo estaba escuchando, pero ha sido bastante tarde. Izquierda, 3, larga, se cierra. A derecha, a fondo. A izquierda, 3, se estrecha. Izquierda, 3, 50. Izquierda, 4, corta, 40. Izquierda, 4, corta, sigue. A derecha, a derecha, 3, se cierra, sigue. A izquierda, 5, corta, a derecha, 3, corta, se estrecha, 30. Izquierda, 6, corta, freno fuerte, 80. Izquierda, 2, se cierra, contraperante. Izquierda, 5, corta, a derecha, 5. Izquierda, 5. Y derecha, 4, se cierra, 3, corta. A derecha, 1, sigue. Izquierda, 6, 60. Cima, izquierda, 6, corta, a derecha, 5, corta, 40. Izquierda, 3, freno fuerte, se cierra, 1, a giro, 40. ¿Cómo me viste que me saltaba el coche? Le he visto venir. ¿Quién evitaba esa rota? Supongo que tengo diferencia por eso, a pesar de lo que perdí ahí. Izquierda, 6, a izquierda, 5, corta. Y derecha, 3, se cierra. Izquierda, 2. Iba muy rápido. Está destrozado un poco más el motor. Y derecha, 3, 30. Cuidado. Izquierda, 3, 30. Esto me ha costado bastante dinero en preparación. Es que es lo malo. Izquierda, 3, freno, se cierra, 1. A derecha, 5, corta, se cierra, 3. Izquierda, 5, 30. Derecha, 5, corta, freno, a horquilla, derecha, sin corte. A izquierda, 5, a derecha, 5. El coche se me va un poco hacia la izquierda. No me molesta mucho, pero... Se nota. A izquierda, 5. Y derecha, 3, larga, abierta, 30. Derecha, 5, se cierra, freno. Para izquierda, 3, se cierra, horquilla, izquierda, 30. Izquierda, 5, se cierra, apache, 50. Derecha, a fondo, 60. Cuidado, freno fuerte. Para recto, a derecha, se estrecha sobre puente, 30. Recto, a izquierda, se ensancha, 30. Izquierda, izquierda, 6, a derecha, 4, se cierra, izquierda, 3, corta. A derecha, 5, corta, sin corte. 100 para meta. Vale, ahí tenemos la meta adelante. Bueno, vamos a dejar el vídeo por aquí, porque creo que ya llevamos 20 minutos o así. Casi 25. Y no lo quiero alargar mucho. Así que, nada, espero que os haya gustado el vídeo. En el siguiente empezaremos por el segundo día de este Rally de Córcega. Lo terminaremos y haremos un par de eventos más. Y iremos haciendo así, más o menos. Así que, nada, vamos a reparar por eso el coche, para dejarlo ya listo para el segundo día. Y terminamos ahí. Sobre todo, espero que os haya gustado. Ya sabéis que podéis dejar like si es así. Se agradece un montón. Suscribiros si aún no lo estáis para no perderos los próximos vídeos. Y sobre todo, darle a la campanita para aseguraros de que YouTube os notifica bien los vídeos cuando os publique. Y aquí tenemos las reparaciones para terminar, lo que decía. ¿Puedo poner automático? Hostia. Casi 45 minutos, que es el máximo. Y cómo se confirman ahí abajo. Vamos a confirmar así, tengo el coche destrozadísimo. La dirección, ya veis, que la tengo al 50%, más o menos. Carrocería, normalmente da igual, pero también la tengo fatal. Si le he metido unos viajes. Venga, sí. Y ya os digo que me va a costar una pasta. Cuando se acabe el rally que te pasan la factura de las reparaciones. Me va a doler la tontería esta que he hecho en esta etapa. Madre mía, tendré que relajarme un poco más a partir de ahora. Sobre todo cuando vea la factura, seguro que me relajo. Hasta la próxima. Gracias.